A mí no se me mueve un pelo. Estoy triste, sí, porque no voy a saber en qué utilizar esta cantidad de horas que me quedan libres, en las cuales voy a poder sacar a pasear el perro, caminar con los amigos, tratar. Pero ¿quién va a querer tratar al lado mío? ¿Quién va a querer funcionar, estar subiéndose a esta vieja mula que no tira más el gran carro nacional? ¿Quién me va a chiflar en la calle? ¿Quién me va a gritar pelado? ¿Quién me va a odiar por los pozos? Si quieren allá, nadie me va a hacer chorices en la puerta de mi casa. Estoy triste, sí, y por eso lloro. Lloro como una monobia que es dejada al costado del altar y que se está echando viento en el ukelele porque le pegaron un patadón. Hoy quiero decirles que me entregan a este Citroën que me lleva lejos, lejos. Pero quiero decirles que Cordobés siempre vuelte. Como dice Volter, siempre vuelte. Voy a ver una serie de conferencias con un aeromodelismo. Por ejemplo, cómo armar un dédalo con nada, nada, nada de madera. Voy a enseñar, por ejemplo, a hacer macramé en diferentes universidades de Norteamérica. En las universidades de Yale voy a enseñar a hacer llaves. Voy a enseñar, por ejemplo, a hacer tintura de biseñé. Voy a pintar y a enseñar viricolaje en una escuela italo-española que queda en Zambia. Pero me voy a ir lejos de ustedes para que no puedan tirarme sus flechazos, envidia y odio. ¡Constante! Porque eso es lo que ustedes hicieron. A mí me terminó la envidia de todos ustedes. Igualmente volveré fortalecido en el año 1999 que junto con Ben Molar seremos los próximos presidentes. Yo perdí el presidente, claro, y el otro vice, porque el chico es mío. Y yo soy un cura gaucho que ando tocando la campana para decirle a todos, sí, el chico es mío. Y esta madre que la dejan de su hijo y mi vientre que pide a gritos. ¡Ay! ¡Ay! Me dice el páncreas porque me han sacado esta criatura. Y quedo con los pechos llenos de leche que estaba amamantando. Pero la criatura en manos de otra madre será como una yegua madrina horrorosa que lo único que hace es desbocarse y pinzar los campos de asfalto de todos los que ustedes piensan que será un campo de linas en flor. Me volverán a ver siempre porque seré la conciencia. Y también quiero decirles que ahora en los sentiendo lloro por ustedes, por los que han hecho y los que han tenido que sacrificarse, por mi plan loco, 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 y que ahora ya no es mío. Y que es de ese que tiene lentes y mal aliento y fuma y no corre y tiene granos y tiene pecas. Tomá, te la chanté. Me voy como se van las aves migratorias a los sitios más horrendos y oscuros. Salas, endilgadas y solas entre medio buscando las líneas térmicas que las lleven más allá o más allá. Como si fuera una gaviota en celo. Me voy prendida atrás de un gavioto que me lleva, me lleva y me hace ver cada vez más cerca el horizonte. Me voy a convertir en gavioto. La gente va a poder decir de mí. ¡Ahí va ese que nos volvió loco! Pero fue el único tipo que realmente salió, no solamente salió a la patria, sino que también era pintón, tenía ojos celestes y era bárbaro. Volveré y seré millones, como dijo el general Patton. Nada más.